¡Así conmigo! Tu sacrificio provechó el camino a tu corazón Con gratitud y adoración cantaré Amor, amor que me dio la libertad Tu sangre me dio la vida Tu amor, camino verdad divina Eres tú En tu santuario mi Señor Quiero ofrecer tu corazón Y conocer tu gran amor Tu amor Tu sacrificio provechó el camino a tu corazón Con gratitud y adoración cantaré Tu amor, amor que me dio la libertad Tu sangre me dio la vida Tu amor, camino verdad divina Eres tú Tu amor, amor que me dio la libertad Tu sangre me dio la vida Tu amor, camino verdad divina 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 La libertad, tu sangre me dio la vida Tu amor, camino, verdad y vida Eres tú Tu amor, amor que me dio la libertad Tu sangre me dio la vida Tu amor, camino, verdad y vida Eres tú Me alegraré y me gozaré de ti Jesús, mi Redentor Amado Salvador, eres tú Me alegraré y me gozaré de ti Jesús, mi Redentor Amado Salvador, eres tú Tu amor, amor que me dio la libertad Tu sangre me dio la vida Tu amor, camino, verdad y vida Eres tú Tu amor, amor que me dio la libertad Tu sangre me dio la vida Tu amor, camino, verdad y vida Campe, camino, verdad y vida Tu amor, camino, verdad y vida Así, Dios me dio la libertad Y す Assistida, Dios me dio la libertad El Señor,委 Vive dentro, amado, salvador, eres tú 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 una cosa Él dijo no apagaré el pábilo que humea ni quebraré la caña cascada no importa cómo te sientes esta noche si te sientes prendido o te sientes medio apagado si te sientes bajo un peso de muchos problemas o te sientes libre el hecho es de que esta noche el Espíritu Santo está aquí y Él va a encender tu corazón como nunca antes di conmigo Espíritu Santo lléname mando tu fuego sobre mi vida lléname con tu poder Música Música Que tu reino se establezca en mí que en mi vida respondezcas tú Música Abro mi corazón a tu voluntad Música Abre los cielos Dios a llorar sobre nosotros hoy a llorar Música 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 ¡Vamos, cántalo! ¡Vamos, cántalo! Mi voz es que en una falla, no te deja, no te cambia, no te detrasa, nunca falla, no te da, mi voz es que eres Cré, todo es posible, si puedes creer, que todo es posible, pon tu fe en él Cré, todo es posible, si puedes creer, que todo es posible Nunca falla, no te dejará, no te dejará, no te dejará, no te dejará, no te dejará No falla, no te dejará, 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 no te dejará Amor, amor, amor Amor en ti nunca falla nunca dejar nunca cambiar a tu lado estar nunca fallar a tu hablar y mi Dios es fiel nunca falla nunca dejar nunca cambiar a tu lado estar nunca falla a tu lado estar mi Dios es fiel ¡Gracias! 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 Gracias. Pinti负� Intellectual financiero ¡Gracias! 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 ¡Vamos, cántalo! Levantamos un amor por sanidad y redención Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón Un pueblo hundido pide hoy tu libertad y salvación Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución Que los cielos se partan en dos, inúndanos En el desierto, brote en ríos, en vida sopla hoy ¡Hosana, Rey de salvación! ¡Hosana, Dios Santísimo! ¡Hosana, Jesucristo! ¡Jesucristo es Rey! ¡Hosana, Rey de salvación! ¡Hosana, Dios Santísimo! ¡Hosana, Jesucristo! ¡Jesucristo es Rey! ¡Vamos, cielo! Levantamos un clamor por sanidad y redención Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón Un pueblo hundido pide hoy tu libertad y salvación ¡Hosana, Dios Santísimo! ¡Hosana, Dios Santísimo! Jesucristo, Jesucristo es rey Santa, rey de salvación Santa, Dios Santísimo Santa, Jesucristo, Jesucristo es rey Santa, Jesucristo es rey Santa, Santa, al rey Santa, levanta tu voz, Santa Santa, 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 al rey Santa, Jesucristo es rey Santa, Santa, Santa Santa, 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 al rey Santa, rey de salvación Santa, Dios Santísimo Santa, Jesucristo, Jesucristo es rey Santa, rey de salvación Santa, Dios Santísimo Santa, Jesucristo es rey 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 . ¡Suscríbete al canal! 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 Señor, tu amor está sobre este lugar Turbiendo cada vez 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 El Señor está en este lugar Para sanar, para quebrar, para romper toda obra de maldad Para sanar, para librar mi alma Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad Para sanar, para librar mi alma Estás escuchando Música cristianas punto net Música 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 Quiero estar en tu presencia Música Y poderte contemplar Música Necesito estar contigo Música Música Dame de beber De tu manantial Dame de beber Necesito más Dame de beber Dame de beber De tu manantial Dame de beber Necesito más Música Música Quiero más Quiero más Quiero más Música Más de tu espíritu Más de tu presencia Quiero más Música 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 Quiero más Quiero más Quiero más Quiero más Música 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 Más de tu espíritu, más de tu presencia, quiero más de ti. Quiero más, quiero más, más de tu espíritu, más de tu presencia, quiero más. Quiero más de ti, quiero más, quiero más. Más de tu espíritu, más de tu presencia, quiero más. Más de ti, quiero más. Sí, Dios, quiero más. Más de tu espíritu, más de tu presencia, quiero más. Quiero más, quiero más de ti. Sí, Dios, conmigo, yo quiero más. Yo quiero más, yo quiero más. Yo quiero más y más y más de ti, mi Dios. Yo quiero más y más y más de ti, mi Dios. Sí, Dios. Yo quiero más, yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero más y más y más de ti, mi Dios. Sí, Señor, yo quiero más. Yo quiero más y más y más de ti, mi Dios. Yo quiero más y más y más. Yo quiero más y más. Yo quiero más y más y más. Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más y más y más de ti, mi Dios. Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más y más y más de ti, mi Dios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí estamos para adorarte, para exaltarte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. A ministrarte y a exaltarte, precioso Cordero de Dios. Y en este canto yo te entrego mi amor. No hay nadie como tú. 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 ¡Vamos. No hay nadie como tú. ¡Vamos. No hay nadie como tú Precioso y glorioso Tú bello y tan hermoso Y no hay nadie como tú No hay nadie como tú Precioso y glorioso Tan bello y tan hermoso No hay nadie como tú Precioso y glorioso Tan bello y tan hermoso No hay nadie como tú No, no, no No, no, no No hay solo tú Tú eres mí No, no, no 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 No, 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 no No, 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 no Precioso y glorioso Tan bello y tan hermoso Sí, 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 sí Gracias por ver el video Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder Señor, te quiero conocer, Señor, te quiero conocer sehen, Señor, con tu poder Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, agora, con tu poder Purifícame y lávame, renuévame, refícame y lávame, gustáurame, fontáurame,